¡Hola! En el video de hoy, los 7 bolsos que serán tendencia este otoño-invierno 2022-2023. Este es el video 4 de nuestra serie de tendencias otoño-invierno 2022-2023. Ya hemos hablado de los colores que serán protagonistas durante la temporada. También hablamos de las 10 tendencias favoritas para los meses de frío. Y de los accesorios que todos estaremos hablando durante toda la temporada. Esta es una colaboración con mi amiga Daniela Lieper. Ella es una youtuber mexicana que crea contenido de moda, belleza y estilo de vida. Y a esta colaboración se suma mi amiga Patti del canal Patti's Closet. Ella es una blogger de moda dominicana que hace su reporte en inglés. Juntas les hemos preparado los bolsos protagonistas para otoño-invierno 2022-2023. Número 1. Bolsos con cadenas. Tendencia que hemos estado llevando desde hace ya algunas temporadas. Lo cual personalmente me alegra mucho. Porque ustedes saben que yo me emocioné mucho ya por el 2020 comprando bolsos con cadenas. Y para este otoño-invierno 2022-2023 se pronostica chicas que las cadenas las vamos a llevar en los bolsos en todos los tamaños y en todos los estilos. Bolsos con cadenas largas, cadenas cortas, detalles en cadena. Esta temporada si el bolso tiene cadena entonces es un bolso en tendencia. Número 2. Bolsos geométricos. Se pronostica que los bolsos con estructura, los bolsos con figuras geométricas cobrarán protagonismo durante esta temporada. Los vimos triunfar en temporadas pasadas, pero fue en el otoño del 2020 cuando se posicionaron como los favoritos. Así que si ustedes son amantes de los bolsos especiales, esta tendencia chicas es para ustedes. Bolsos pequeños, medianos y grandes, estilo caja, círculos, cuadrados, triángulos y otras formas geométricas que se pueden convertir en el protagonista de esta nueva temporada. Los bolsos con rollo geométrico han llegado y prometen quedarse. Número 3. Bolsos de colores. Y tomando como base que el 2022 es considerado el año del color, no podían faltar los bolsos de colores, chicas. Ustedes saben que yo soy amante del color y fan número uno de este estilo de bolsos. El color intenso, radiante, alegre y luminoso sigue cobrando protagonismo en los complementos. Especialmente en los bolsos. En pasarela vimos bolsos en todos los colores, en todos los tamaños, en diferentes texturas y diseños. La verdad es que el color tiene su momento especial en el strip style. Los bolsos de colores se seguirán llevando. Así es que si ustedes, al igual que yo, compraron muchos bolsos de colores la temporada pasada, pueden seguirlos usando porque siguen siendo tendencia. Número 4. Los maxi bolsos. El maxi bolso, el bolso grande como lo conocemos, sigue siendo protagonista. Pero también los bolsos que se van a los extremos, chicas. Bolsos son muy grandes, ideales para viajar. Bolsos en los cuales les cabe una vida y otra y otra y otra. Ese estilo de bolso son protagonistas de esta nueva temporada. Seguiremos viendo en tienda los choppers bag. Esos bolsos que se apoderaron del strip style durante la temporada de primavera. Y también vamos a estar llevando bolsos inspirados en el boliche americano. Bolsos de mano grandes, pero con el asa corta. Esta temporada vamos a llevar los maxi bats por todo lo alto. Número 5. Micro bolsos. Y ahora nos vamos a ir al otro extremo. De los bolsos grandes, 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 nos vamos a los más pequeñitos. Y es que los bolsos pequeños siguen siendo tendencia. Pero a diferencia de otras temporadas, esta van a ser un poquito más grande. Tampoco se emocionen porque siguen siendo pequeñitos. Tendremos bolsos pequeños, pero no tan mini mini, por supuesto. Que si ya tienes en tu armario un mini bolso y lo quieres seguir usando, puedes hacerlo. Ya que para esta temporada los micro bats siguen ocupando un lugar muy importante en las diferentes fashion wits. No son lo más funcional del mundo, pero de que se ven bonitos, se ven muy bonitos. Número 6. Hover bags. O el bolso vagabundo. Este es otro de los bolsos que hemos estado llevando en temporadas pasadas. El clásico bolso de vagabundo. Lo vamos a llevar en diferentes tamaños, desde los más pequeñitos hasta los más grandes y en todos los colores. Aunque cabe mencionar que para este otoño o invierno, el bolso vagabundo, los hobo bags, se van a llevar mayormente en colores neutros. Número 7. Bolsos que brillan. ¿Qué les puedo decir de esta tendencia? Que la estoy llamando desde que hizo su aparición allá por el 2020. Cuando estábamos en el confinamiento y que queríamos, que soñábamos con retomar ahora sí que la vida normal a la cual estábamos acostumbrados. Y por ahí comenzó a dar como unos pequeños destellos. La moda disco, el brilli brilli, el bling bling como yo le llamo. Y para este otoño o invierno, todo lo que brilla, bolsos que brillan, son protagonistas. Y por supuesto, este estilo de bolso serán los reyes durante las fiestas navideñas y las fiestas de fin de año. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y si tú quieres aprender a cómo combinar los bolsos y cómo llevarlos en tu día a día, aquí en pantalla te estoy dejando mis recomendaciones de outfits para que aprendas a combinar bolsos toda la temporada.